Cisjordania se solidariza con la Franja de Gaza. Unos 5.000 palestinos han salido a las calles de Hebrón para pedir que finalicen los ataques israelíes. A la manifestación en la que se han podido escuchar voces a favor de Hamas, han acudido ciudadanos de toda ideología. Las protestas han acabado con el lanzamiento de piedras a las fuerzas israelíes que han respondido con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. En otras localidades, como Belén y Bituña, también se han vivido escenas similares con enfrentamientos. En esta última, los palestinos además han cortado una carretera. Un joven de 22 años ha muerto por una herida de bala en la ciudad de Tulcarem, al norte de Cisjordania. La medialuna roja palestina ha informado además de que al menos 39 personas han resultado heridas este viernes en diferentes puntos del territorio. ¡Gracias!